Bueno, muy bien. Vemos, y muchas gracias, vemos que la están pasando bárbaro. Cuenta la historia, ¿no? Cuenta la leyenda. La leyenda de todas estas cosas que estamos pasando hoy maravillosamente con la tecnología nueva y todas estas historias impresionantes. Buenas noches. Aguante, aguante. Hace rato que está con nosotros, desde el año 92 que está con nosotros. O sea que, o sea que o sea. Bien, escucho el mensaje y dice así entonces. ¡Bueno! Aguante, aguante, aguante. Aguante, aguante. Aguante, aguante. De la ciudad, donde la gente no puede parar. Alguien a todo el mundo, en cualquier lugar Si tú te pides, yo te pides igual Buena cosa, buena taché Venucas, no te pides, yo te pides Amando solo, un poche lugar Con una placa, una mujer La gente se acaba, por la entender, todos colgados en una vez Ya no se tocamos, ya no se reúnen, solo chateamos, solo chateamos La gente se acaba, por la entender, todo colgados en una vez La gente se acaba, por la entender, todo colgados en una vez La gente se acaba, por la entender, todos colgados en una vez Ya no se tocamos, ya no se reúnen, solo chateamos, solo chateamos La gente se acaba, por la entender, todo colgados en una vez La gente se acaba, por la entender, todo colgados en una vez La gente se acaba, por la entender, todo colgados en una vez